Bienvenidos a una serie más de videos en tres minutos. En tres minutos vas a aprender algo que ustedes mismos mandan sus preguntas. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre web services y APIs. Bueno, lo primero que es un API. Un API es un Application Programming Interface. Es una interfaz para permitir que se comparta código entre terceras personas. Un ejemplo muy claro es el Kernel de Linux. Si tú lo buscas, te vas a encontrar que es un API que tiene un montón de métodos, un montón de funciones que puedes utilizar para interactuar con el Kernel de Linux. Otro ejemplo podría ser Ajax, que si lo buscas, pues mucha gente diría, pues es la documentación. Bueno, pues esa documentación son todos los métodos que puedes utilizar para interactuar con JavaScript, Ajax y hacer diferentes funcionalidades. Eso es un API y algo que sucede mucho hoy en día es que cuando hablamos de APIs no pensamos en este tipo de APIs, sino que pensamos en las APIs de la web. Un API en la web podría ser, por ejemplo, el API de Google Maps, que te permite dibujar cosas en un mapa dentro de tu sitio web. ¿Qué es un web service? Un web service es un, como tal, un servicio que nos define, específicamente W3C, que nos va a permitir comunicarnos entre dos máquinas a través del Internet. Y aquí es en donde realmente empieza la confusión. Un web API, pues es un montón de cosas por las que puede interactuar a través de la web y un servicio, un microservicio también, o un web service. Bien, la situación aquí es la diferencia de lo que definimos en cada uno. En un web service tenemos un contrato, es decir, tenemos una especificación muy clara de cómo va a funcionar ese web service. Ese contrato se define en una cosa que se llama WSDL, que es el Web Service Description Language. Esto es un XML que, pues, tiene toda la información, la descripción de cómo va a funcionar ese web service. Los web service funcionan sobre la web. Generalmente van a utilizar un protocolo que se llama SOAP. Y las APIs, por el contrario, las web APIs no tienen este protocolo definido, no tienen reglas definidas, de manera que puede regresar un JSON, puede regresar un XML, puede regresar código, puede regresar texto plano. La información puede llegar de diferentes maneras. En cambio, en un web service está muy bien definido. Otro de los ejemplos muy claros de diferencia es los web services están planeados para comunicarse a través de mensajes. Y los web APIs pueden utilizar código como respuestas. Esa es la diferencia más importante entre cada uno de ellos. Un error muy típico es que a las web APIs casi siempre les llamamos REST y no necesariamente son APIs REST. REST es un estándar que nos va a decir cómo va la arquitectura y no necesariamente siempre lo es. Esto sería todo. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en nuestro siguiente video de tres minutos. ¡Chao!